... Bueno, compañeros, compañeras, aquí desde Aten Provincial estamos comunicándonos con ustedes por este medio, esta nueva mecánica que tenemos de comunicación, estos videos que estamos poniendo en la web para que todos puedan saber y estar informados el día a día. Lo que nos convoca hoy es poder contarles un poco las situaciones que se dieron en las distintas mesas técnicas que tuvimos con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Producto de la huelga de este año hemos establecido 3 reuniones, me tocó participar junto con el Secretario General Daniel Hood y el compañero Norberto Calducci en la mesa del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Allí fuimos con 3 o 4 planteos, estipulamos entre los compañeros un temario, cuando nos recibieron en el Instituto ese día, el día 7 de agosto, nos recibió Marcelo Berenguer, administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Estaba presente también Mariano Gaido, subsecretario de Educación de la provincia de Neuquén, quien es el que ha llevado adelante las distintas negociaciones con los sindicatos. Allí en los planteos que realizamos, elegimos y discutimos con el gobierno 3 ejes principalmente, uno de ellos fue cuáles son las acciones que había desarrollado el gobierno de la provincia de Neuquén en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén respecto del dictamen del Tribunal de Cuentas, que obliga al Instituto de Seguridad Social del Neuquén a poner y colocar en los balances de dónde son las deudas y cómo está estipulada el monto, en dinero, la deuda que tienen los distintos estamentos del Estado con la obra social y con la caja jubilatoria. Es decir, todas las sociedades de fomento, todos los entes desregulados, todas las municipalidades que tengan deuda con el Instituto, el Tribunal de Cuentas obligaba a que en el balance 2013 esa deuda estuviera colocada. Cosa que no ha sucedido, planteamos que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén en la persona del administrador Berenguer no ha cumplido con el mandato del Tribunal de Cuentas en este punto y reclamamos también la presentación del balance 2013 que aún no estaba presentado al día que nos entrevistamos. Esta situación, según nos contestó Berenguer, tuvo como resultado en respuesta del Ejecutivo la conformación de una comisión que iba a determinar las soluciones para los planteos que había hecho el Tribunal de Cuentas. Recordemos que el Tribunal de Cuentas había hecho un planteo respecto de distintas situaciones que se presentaron en el Instituto ante la denuncia de Aten. Uno de ellos era la separación de las cuentas bancarias, en otros micros ya lo hemos contado. El Gobierno recibe dinero para el Instituto por una sola cuenta bancaria y esto no es así por ley, debe recibir los aportes patronales para la jubilación en una cuenta y los aportes patronales y personales para la obra social por otra cuenta. En esa única cuenta bancaria ingresan fondos de distinta índole, la devolución de los préstamos, de los créditos, el pago del turismo va a la misma cuenta bancaria. El Tribunal de Cuentas exigió al Instituto que esto debía resolverse y al día de la fecha no lo ha resuelto. Otra de las situaciones que planteamos en la mesa técnica fue la situación que tenemos cada uno de los afiliados y afiliadas cuando asistimos a atendernos a cualquier prestación, el odontólogo, el traumatólogo, el psicólogo, una internación, una situación que tenemos con algún familiar, nos cobran plus y cada vez más altos. Estos plus de dinero, el plus es aquel monto que nos cobran en efectivo y que además de la orden de nuestra obra social y ese dinero en efectivo los prestadores médicos, ya sean las farmacias, ya sean las clínicas, ya sean los profesionales que lo cobran, lo meten en el bolsillo sin ningún comprobante, de ninguna índole. Por lo tanto es dinero en negro que ingresa a las arcas de los profesionales que especulan con la salud sobre el salario de los trabajadores. Nos parece que el instituto debe tener una posibilidad de regular y de controlar esto, esto hay que aclararlo, los prestadores médicos a través de los colegios médicos o en forma individual si no están colegiados, hacen acuerdos con el instituto de forma de pago y monto de pago por cada una de las prestaciones que nos brindan a los afiliados. Estas prestaciones tienen que ser cobradas de acuerdo a lo pautado con el instituto y no montos por fuera. Esos plus, según el instituto, sólo se podrían controlar si el gobierno propone una ley a la legislatura acordado con la AFIP-DGI que regule estos montos, porque si no, los trabajadores obligatoriamente pagamos impuestos a las ganancias y todos los profesionales que nos cobran ese plus va al bolsillo del profesional sin ningún tipo de control del Estado. Por supuesto que el reclamo es que no nos cobren ningún plus a los trabajadores y que el instituto sane las cuentas. Y el último punto que tratamos es la presentación del balance de sumas y saldo del Instituto de Seguridad Social de Leuquén que al día de la fecha no estaba presentada y nos parece una situación irregular en lo que implica la ley, que es a 4 meses de terminado el ciclo 2013, debieran haberse presentado los números para constatar cuáles son los déficits y cuáles son los superávit. También reclamamos que se revisen las cajas jubilatorias que están dando superávit para que no nos aumenten la edad jubilatoria, no nos aumenten los aportes y que la patronal, en este caso el gobierno de la provincia de Neuquén, en la figura del gobernador Zapag, ponga los montos que tenga que poner para subsanar el déficit del instituto. Bueno, estamos terminando una reunión más del monstruo. movimiento de jubilados, nos reunimos todos los martes, hoy fuimos más de 15 personas, se está acercando más cantidad de gente, hay más de 300 compañeros que reciben email de información del movimiento de jubilados en toda la provincia y bueno, desde este sector el debate más importante del día de hoy ha sido la necesidad de unificar los distintos gremios de la CTA en las elecciones de instituto para enfrentar a la patronal. En este enfrentamiento donde nosotros damos como máxima oponente a la patronal, al gobierno de la provincia que se ha quedado con los fondos de instituto, queremos debatir con el conjunto de la CTA que esté nuestro programa de no a la reforma de la 611. Como sabemos que hay sindicatos que tienen otro programa, entenderíamos que esto se debería blanquear y que cada sindicato lleva el programa por el cual ha sido votado, que en el caso nuestro es el no a la reforma de la 611, porque tiene mucho que ver con que si se reforma, se desguasa la caja, la caja jubilatoria se va a Nación o toma las condiciones de la ANSES de mayor edad jubilatoria y pérdida del 80% móvil. Un tema central para nosotros es la corrupción en el instituto, la auditoría contable externa que hace muchos años planteamos y que estamos seguros de que, tal cual lo dijo inclusive el Tribunal de Cuentas, a través de su auditor Colipán, los balances de instituto tienen que salir con las cuentas separadas, hacemos aportes previsionales y aportes sociales, y eso tiene que verse porque de esa manera diluyen los fondos que faltan generando un falso déficit para utilizar esta caja como se hace en todo el país, inclusive a nivel nacional, como caja del poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!